En Ecopetrol usamos nuestra energía para seguir aportando al crecimiento de la región Caribe. Por eso la refinería de los cartageneros, como parte de la reactivación socioeconómica del país, genera empleo inclusivo, hace contratación local de bienes y servicios y tiene el programa de emprendimientos productivos diversos. Usemos nuestra energía para construir un país de todos, para todos. Gracias.